Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que habíamos hecho unas misiones de Romlo Estábamos haciendo esta, ¿cómo se llama? de... ¿Cómo se llama esto? de la crucifixión o algo así creo que se iba a hacer Y bueno, ahora estoy aquí cerca, ya tengo dinero, ¿se acuerdan que estaba juntando para... ¡Oh! ¿Qué hiciste? Estaba juntando para comprar el veneno, ¿no? Entonces vamos a ver si ahora sí podemos comprarlo Claro, claro, dame otro invento señor, señor Barbón, por favor Señor Barbón A ver, dar dos venenos, por favor, a ver, es nuevo eso Vuelvo pronto A ver, un año después, es más lo que se demora Se va de shopping el Da Vinci De todo, es de noche, a ver Esperando de noche Un pequeño pinchazo y caerán mis enemigos Claro Muy bien, tenemos una nueva arma Tengo 5.000 florines aún Y... oh, un ladrón Un ladrón, ven acá Ven acá, ven, ven Chíngatelo, chíngatelo asesino Chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo ¿Dónde está mi asesino? Oh, madre que lindo, por mi asesino Tengo que tomar Pero, 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 pero Listo, ya te lo dejo ahí Lo mata, qué abusita Muy bien Ahí está, vamos a sacar ahí el cartelito Vamos a comprar esto, de paso que estoy acá A ver ¿Qué podemos ser? Ladrones, mercenarios Bueno, normalmente pongo ladrones yo Porque son los que más usan en realidad Que cuestan menos Y... como se llama Son ágiles, ¿no? Es toda la cosa Pero es igual que los mercenarios en realidad Así que... Por eso prefiero a los ladrones Porque hacen parkour y toda la cosa Muy bien, entonces ahora sí Vamos a ir a la misión Me he quedado con 4.000 ahora 4.800 Casi 5.000 Muy bien, vamos a hacerlo Sigo el bigote ¿Dónde está Pietro? No estoy seguro Pero Micheleto espera en la puerta de la ciudad Al este de las termas de Trajano Pretende disfrazar a sus hombres Y que el crimen parezca un accidente Esto ya lo vimos, por si acaso Él me llevará al amante de Lucrecia Ezio, Maquiavelo, nos ha vendido Ambos queremos negarlo Pero la verdad es evidente Ya sabes lo que hay que hacer No, en serio no O lo haces tú O seré yo Me muero Sin los ladrones del Zord Voy a necesitar la ayuda de mis hombres Claro Muy bien Y entonces llegó la nada Sigue a Micheleto Hasta donde se representa la obra Mientras haya una forma Para que los aprendices y asesinos Se infiltren en la representación Usa a los aprendices y asesinos Para asesinar a tus objetivos O sea, tú no Allá a ti Muy bien, entonces Ah no, por el otro lado Caballo Caballo Caballo, caballo Perú de oro Vámonos 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 Caballito Caballito Ahí está Acá no no Eso es Nos ocultamos ahí detrás del muro No he hecho nada Francesco Troque Amigo mío ¿Te mentiría yo? Le hablaste a tu hermano De mis planes de guerra en Romaña Y él habló con el embajador de Venecia Fue un infortunio Soy tu sirviente Y tu aliado Ajá ¿Me estás exigiendo que perdone tus acciones Apelando a nuestra amistad? Claro No lo exijo Te lo ruego Para unir Italia Toda institución debe estar bajo mi control Y si la iglesia no se somete a mí La eliminaré por completo Bien imposible ¿Sabes que yo trabajo para ti Y no para el Papa? Ah ¿De veras Troque? Solo existe una forma de cerciorarme de tu silencio ¿Vas a matarme? ¿Matarás a tu fiel amigo? No, yo no ¿Entonces me dejas ir? Gracias César No lo lamentas Eso decías tú Pobrecito No Guardias Dad a Micheleto la ropa para la obra Lucrecia es mía Nadie más puede poseerla Asegúrate de que cumples tu cometido Esa rubia travesable Ay Arrojad el cuerpo de Francesco al tíner Bueno Claro, la rubia travesable No va para él Ay No No, ¿A dónde vas? ¿Para qué te metes ahí? Vamos, vamos, vamos Tranquilo Tranquilos Estamos tomando una pequeña distancia siempre Eso es, estamos bien, estamos bien Ahí no va, ahí no va Eso, eso Vamos, vamos Uy, mantén distancia ahí Uff No, 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 me vio, me vio, no, qué injusticia, no, de que me vio el chiripazo, no, no, estuve muy cerca, no importa, no pasa nada, de nuevo, de nuevo, vamos a ver qué pasó acá, no, se me fue, se fue de casualidad, se me fue de casualidad, ya, ahora sí lo hacemos, ahora sí lo hacemos, no está fallando ahí en esta misión tan simple que es, solo que de seguir ahí. Vamos, tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Andiamo! Hasta que vibra mi vidrio Mi ventana, hasta que vibra, no sé qué rara Tranquilo, tranquilo, no, no No, no, no ¿Qué, qué mira ese? Allá al fondo, mira, hay uno como que está en posición de correr ¿Ves? ¿Ves? Allá ¿Lo ves? Ah, no, allá estaba pidiendo plata ¿Qué? Estaba bugeando Típico que se bugean los juegos Muy bien Vamos a ver, vamos a ver A dónde nos estamos dirigiendo Si no me equivoco, hay una parte donde él corre Ah, no, no, acá lo que necesitamos son los cuchillos Vamos a quedarnos aquí nomás Cúbreme, ahí, cúbreme No, no, cúbreme Ahí nomás, cúbreme Cállese Cállese, caballo Acá va a esperar Secos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Tenemos que subir por aquí Bueno, no es necesario en realidad Pero yo lo hago por aquí Ahí nomás No 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 Ajá, acá arriba no me ve Vamos, avanza Casi me cayó Eso 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 es Eso es Soy un pájaro, soy un pájaro Actúa como pájaro Cuando estés vestido Sígueme a la obra Capito? Bien Justo le acerté Y a este degrachá de aquí Mateo Muy bien Asesino No Asesino ¿Qué haces? Pues claro O sea A A A ella no la detecta Y en cambio a mí Sí Claro Mi traje es más llamativo Claro ¿Cómo no me va a ver a mí? Muy bien Ahora sí Creo que aquí va a correr Tengo que tener mucho cuidado No se me vaya a ir también muy lejos Estamos bien A buena distancia Si, si Estamos bien Vamos Corre Tengo que correr también Espera Espera Muy bien 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 ¿Cómo estás señor? No 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 Yo no lo conozco No Estoy harto de que sabandijas como tú Cállese Cállese Pinshi Mátenlos Que los maten Ay Se murió Muy bien Ay, ya está corriendo Ya está corriendo Ya está corriendo Vamos, vamos Rápido No pierdo No pierdo Eso es Eso es Esto es chévere Acá caballo Solo quería hacer eso Supuestamente Ese salto Que hemos visto hace un momento De lo que salta el caballo O sea una vuelta Y cae en la siguiente viga Eso se iba a ver En Assassin's Creed Revelaciones Pero así nomás Solito O sea Ezio iba corriendo Y había un tubo de esos Y subía No sé por qué le quitaron eso Hubiera sido muy bueno Que hubiera tenido esa habilidad Pero le quitaron No sé por qué Ok Aquí Eh ¿Cuántos guardias hay? No lo sé Ahí adentro Voy a intentar ir por acá arriba A ver si no me ven Oh vaya Eso es Vamos por aquí Se lo coí Au Rodillita Rodillita ¿Dónde está? Tengo que subir por acá creo Oye Agárrate No lo puedo ver No lo puedo fijar Qué raro Espérate Hay que hacer la vuelta Me voy a encontrar aquí A la vista del guardia Aquí sí Muy bien Eso No te caigas Si cayó el guardia Muy bien Bueno ya No importa Ok Cuando estés vestido Sígueme a la obra Capito Esto es para ti Muy bien A ver estos dos de acá No, no, no A ti no A ver ya Mátenlos Su madre Un asalto A la mío Con los dos pisos Y la otra Uf De cerca ¿Qué? ¿A este? No, pero si lo maté Por favor ¿Cómo que fracasado si lo maté? ¿Usa los opresentes para escenar tus objetivos? ¡Claro! ¿Cómo que fracasada? ¿Qué raro? Oye, es un caballo Oye, ¿por qué me salió fracasada? Si estaba bien Maté a todos mis objetivos con los asesinos Al menos que el asesino por lo que le lanzó el cuchillo no cuenta No, qué desgracia Bueno ya O tal vez faltan los que Creo que ahí falta uno o dos también por matar Capaz necesito esperar Así que bueno No importa Su caballo está yendo más rápido No lo puedo alcanzar Vamos, vamos Corre, corre Ahí nomás, ahí nomás Eso es, eso es Estamos bien, estamos bien Esta misión está Está medio larguita, ¿no? Como unos 15 minutos Más o menos Va a durar ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No me mires! Déjame, déjame No soy nadie Ya ¡Uf! Este día se atracó el boludo Déjame, no me mires a mí Vete Ahora Ya no me digas que se ha atracado No, me juro es que se ha atracado Es que De nuevo Objetivo muerto Tan fácil de matarlo ahora Ay, Dios mío Bueno Bueno No sé, se buggeó Pero ya, eso ya no es culpa mía Tuve que repetirlo Por si acaso Ahora ya saben Malditos bugs de buggees O sea A qué se le va a hacer A ver Bueno, espero que me lo cuente Ahora de nuevo A ver Vamos a ver si es que No me lo puso Ah, así está como fracasado Qué desgracia Si yo he matado A los que me dijo Con Con los aprendices Qué desgracia ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? No quiero saber nada No, no me mires No me mires No me mires Yo no le dije en ningún momento Que voltee Jajaja Jajaja Bueno, ya Vamos, vamos, vamos Avanza Ahí está Ah, no Oh, reprimido Porque no sé Ni 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 montar el caballo Grancha Quítese señora Quítese guardias Quítese guardias Idiota ¿Qué? Se le cayó la caja Y ni siquiera lo toqué Qué desgracia Bueno, acá está el redondito Ese voy a intentar irme Por más allá Para que no me mire Y si no va a estar ahí Se va a buggear De nuevo en el mismo sitio Voy a ir por acá Ajá Espero que no venga por Ah, eso es Muy bien Vamos, corre, corre, corre Eso es Acá nos bajamos Acá lo que tengo que hacer Es igualito con Como en la primera Agarré con los cuchillos Muertos Acá creo que hay dos Ok Con cuidado Acá se le guarde Seco Muy bien Cuando estés vestido Sígueme a la obra Carrito Ajá, ajá Y el tú o costumbre Y el tú o costumbre No, 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 no No me mires No me mires Maldito, no Sube, sube Maldita sea Sube Sube Vamos, vamos Agárralos Secos ahí Listo Vamos, vamos Se me va Ay Uuuh Vamos Eso es Listo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ahí está, ahí está Ah, lo perdí Listo Lo logramos El Coliseo El mundo es un lugar oscuro Y tributo Buscaré a Pietro Actúa en la obra, señor Uno de mis hombres Le llevará No olvidéis Que llevo el blusón negro Protegedme Y esperad a que Pilatos Ordene al centurión Golpeado Ajá, ajá Debo llegar a Pietro Antes que él ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor!